En primer lugar agradecer a la Cámara de Comercio por la organización de este evento porque hoy Linares es la sede del Foro Internacional sobre Economía Digital y la verdad que esta es la imagen que Linares tiene que dar al mundo, no otras imágenes que hemos visto lamentablemente por televisión. Hoy Linares está en el punto de mira de muchos inversores y de empresarios que pueden trasladar sus inversiones o su empresa en Linares. Desde luego nosotros desde Ciudadanos tenemos muy claro que apostamos por un modelo empresarial basado en las nuevas tecnologías, en la innovación, en el bienestar social que sea el que vuelva a producir empleo en esta ciudad. Lo tenemos muy claro, lo hemos tenido muy claro desde el principio, pensamos que el futuro de Linares pasa por este tipo de industria y eventos como este ayudan a que eso se produzca a medio plazo. Y sin más pues ya os digo agradecer a la Cámara por todo el trabajo que hace, no solamente por este evento sino todo el trabajo que ha llevado haciendo durante muchos años que también ha estado apostando por este modelo empresarial e igualmente como no agradecer a nuestra nueva parlamentaria, a Mónica Moreno que ha tenido bien a visitarnos y que para que vea de primera mano todo lo que Linares puede llegar a ofrecer, ya lo conoce, ya se lo me ha enseñado pero bueno, para que lo veáis seguro que nos va a ayudar desde Sevilla, nos va a echar una mano como parlamentaria por Jaén. Un agradecimiento, la enhorabuena y la felicitación de mi compañero Salvador a los organizadores del evento del día de hoy, a la Fundación INCIDE, a la Cámara de Comercio de Linares y al Ayuntamiento de Linares. Enhorabuena por poner de manifiesto una vez más que la economía digital es parte indispensable del futuro de la economía de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Quería poner de manifiesto de nuevo cómo la ciudad de Linares apuesta por el conocimiento apuesta por la excelencia y por la empresa, lo que significa apostar por una diversificación de nuestra economía y apostar por la creación de empleo de calidad. En resumen, cómo Linares apuesta una vez más por el futuro de esta ciudad y de esta provincia. Quiero poner de manifiesto también lo que se va a vivir hoy y mañana, estos dos días aquí, donde se va a unar o va a convivir la experiencia de expertos y de empresas internacionales con nuevos proyectos que surgen de emprendedores y de pymes de esta ciudad, pymes linarense, pymes jiennense y andaluza, relacionadas con esta tendencia que es ya global de la economía digital en la empresa y que ha transformado el mercado y lo sigue transformando a una velocidad vertiginosa. Y si hablábamos hace algunos años de la importancia de que las empresas se sumaran a esta transformación digital, hoy hablamos de una, no de una oportunidad, hablamos de una necesidad para aquellas empresas que quieren seguir siendo punteras, que quieren seguir diferenciándose y que quieren vivir y sobrevivir en este mercado al que tenemos que sumarnos, a este mercado que cambia, como digo, a una velocidad vertiginosa y que por eso también ofrece muchísimas oportunidades. Queremos de Ciudadanos animar a todos los participantes, a todas las empresas que están estos dos días aquí, para que aprovechen al máximo este foro, este foro donde se va a hablar de diversificación, este foro donde se va a hablar del empuje tan necesario a la economía de esta provincia que al fin y al cabo se va a traducir en esos empleos que Jaén necesita.